No te creo que lo que... Para, mamá Típico, típico Luego mira la primera y después GG Maximus Ok Ah, quedo acá Por arriba, por abajo Estoy frito ya Ok, logré pasar Típico 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 Pasé por arriba de él Ya, y acá hay que hacer Vamos a venir para acá, hay una plataforma Derecha Y... Ya Ya, Jerónimo Ok, para arriba Sube, baja Espera a que me hace eso Y acá hay que saltar ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Oh,ストравля, oculta, las sombras! ¡No puedo pasar! ¡Papapapapap beats! Ok ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Consuelo… ¡Depanto! ha muerto un aliado oh, saludo asesino 2 asesino 2 asesino 2 y la el 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 Matador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ves lo del micrófono? Voy a dejar un momento. Bueno, le quito. Vamos al tipo. Vamos al tipo. Eh... ¿Puedo dejarlo un momento en silencio? Un silencio incómodo Eh... Vuelve enseguida. Arreglaré. Perfecto. Mal. No hay presencia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dado bajo. Cortado. A ver, voy a solucionarlo, ¿ok? Ok. Vuelve enseguida. 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 Gracias. 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 Chicos, ¿se escucha mejor así? Ahora... Como dice el señor Guillermo loco. Ahora... Dale, voy a continuar con las partidas... Espero que se escuche mejor. Voy a esperar el respeto a ver si se escucha mejor. Se escucha, dice. ¡Rip oído, dice! ¡Rip! Me asusté, dice el Brian. Qué sensual el voz, dice. Se escucha excelente, 10 de 10. La gente como que se quedó sorda. No debí gritar, no debí gritar. El chat se trabó. El chat se trabó. Sí, el chat se trabó, pero no sé por qué. Ahí está, loco. Dice. Anubis, soy Gabe. Siempre que te veo, pierdes. Siempre que te veo, pierdes. ¡Ah, claro! ¡Entonces tú eres el de mala suerte, loco! ¡Te voy a matar! Ahora se escucha bien. ¡Mis oídos! ¡Ja! dice. Mis oídos sangran. ¿Es bueno o es malo? Puede ser bueno. Si te sangran los oídos, te da poderes. Y ahora es momento de jugarlo. Bájalo un poco. A ver. ¿Cómo? ¿Ahora me piden que le baje un poco al audio? Bueno, ahí le bajé. Y le subí un poco la música. Para hacerlo más así como wow. Vamos a esperar la cola. Mándame un saludo, please. Dice Sebastián Barraza. Saludos para ti. ¡Ah, no! Me quedé viendo el video de ayer y ni me enteré que estás en vivo ahora. Saludos, dice Duck. Saludos, loco. Espero que la pases súper bien. Hola, Nui. Suerte, dice Jesús Duarte. Gracias, loco. Mándame un saludo por el susto. Saludos a Cristian Yáñez. Si te sangran los oídos, subes de liga. ¡Claro! Exacto, loco. El laquito sabe. Tu micrófono se escucha como si gritás. Bueno, yo grito al hablar. Yo cuando converso así, alguien está susurrando y digo... ¿Por qué susurran, loco? Anubis, ¿va bien una build off-tank? Echo deluden, relays y los demás ítems de tanque. Claro que sí. O sea, ¿puedes ir variando? Aunque es mejor orientarse a una cosa. Por ejemplo, si quieres ir algo tanque, te rumeando relay y luego ítem de tanques. Que te ayuden a hacer daño de igual forma. Por ejemplo, cota o la capa de fuego solar. Aunque todavía no la prueban en Mordekaiser. Saludame, Nubis. Te amo, dice Andrés Pérez. Saludos para ti. Aisú. Aisú. Anubis Perro, en España se te quiere, bro. Saludos. Sergio Monreal. Saludos, loco. Y gracias por decir eso. Feliz cumpleaños. No es mi cumpleaños. Anubis, hoy me carrió una chica ABC. Traumado de por vida. Aisú. Anubis, acabas de descender a oro 2. ¿Tengo que seguir jugando? Mira, si descendiste es porque merecías descender. Entonces, si quieres mejorar para poder subir de nuevo, tienes que seguir jugando. Pero con una mentalidad positiva y de mejorar. Aisú. Anubis, saludos. Dice JTK1042. Saludos, loco. Anubis, saludame. Dice Elias Burgos. Saludos para ti, loco. Miren, chicos. Veo muchas preguntas sobre cómo subir de liga y qué hacer en X Liga. Bueno, les voy a explicar algo bastante sencillo. Lo que pasa con subir de liga es que no tienen que concentrarse en eso. Tienen que concentrarse en mejorar. Porque si se centran en subir de liga, no van a mejorar y por ende no van a subir. El juego va de mejorar y no de subir de liga. La liga representa tu nivel de mejoría, por así decirlo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es dejar la liga de lado, preocuparse de la liga y empezar a jugar para mejorar. Si hacen eso, ustedes van a subir, irónicamente. Si quieren subir, van a tener que querer mejorar y no subir. Esa es la ironía del LOL. Así que, chicos. Hay que enfocarse en mejorar. Y esto no va solo para plata, para oro, para platino. Va absolutamente para todo el juego. ¿Y consejos con Six? Bueno, no suelo jugar Six. No juego a Six. Entonces, no te podría dar un consejo, loco. ¿Alguna vez vas a mostrar tu cara? Claro. Pero no tengo la cámara. Me falta dinero para comprarme la cámara. Saludame, please. Dice Luciano Álvarez. Saludo para ti. ¡Hola, morde! Digo. ¡Hola, Nubis! Claro, chicos. Recuerden, antes de escribir, leer las reglas del chat en la descripción. Intenten respetar para tener un ambiente sano en el chat. Anudis, me pasaría SPAC. Capita. Este crash. Anudis, ¿va a morde a DC? Claro, voy a pedir a DC. ¡Hola, Nubis! Soy nuevo en el stream. ¡Suerte! Dice Álvaro Esquivel. Gracias, loco. Y saludos para ti. ¿Por qué pones comodín y no top? Bueno. Fíjate en la cola. O sea, la cola por lo general son más de 10 minutos, más de 15 minutos. Y de comodín. Imagínate si pudiera poner top el otro día. Ayer, mejor dicho, nada que el otro día. Ayer quería jugar una partida en mi cuenta solo, sin hacer stream. Para ver qué tan bien y qué tan mal estoy. Entonces, ayer puse top y ADC. Y me demoré literalmente 50 minutos en contrapartida. ¡50! Y por eso pongo comodín. Una cámara para Anudis. ¿Jugarás con suscriptores hoy? Claro. Jugaré. Intentaré jugar mucho, mucho, mucho. Hasta como las 4 de la mañana. No, no sé. No sé si tanto. Pero jugaré. Jugaré varias partidas con ustedes también. Anudis, ¿podrías jugar more de full crítico? Capita. Anudis, dijiste que estuviste entancado en diamante 5. Y yo estoy en lo mismo. ¿Me podrías dar consejo para salir, por favor? Claro. O sea, ahí es cuando me di cuenta en diamante 5 que no... No... Mira, por lo general, la gente en diamante 5 es el límite. Es el límite que separa los high elo de los low elo, por así decirlo. Es donde la gente tiene que empezar a darse cuenta de que no es culpa de los demás. Es culpa suya porque no está subiendo. Y ahí, cuando yo estaba en diamante 5, me creé a Dios. O sea, me decía, loco, diamante 5 es la peor liga. No puedo subir por X motivo o por Y motivo. Entonces, un día paré y dije, bueno, me voy a dejar de despreocupar. O sea, me voy a dejar de preocupar de subir y me voy a dedicar a mejorar. Porque me gusta Mordekaiser y quisiera ser el mejor Mordekaiser del mundo. Entonces me dediqué a mejorar, 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 mejorar. Y sin darme cuenta ya estaba en diamante 3. Es así que funciona el juego, loco. Si te desenfocas de subir y te enfocas solamente en mejorar, subes. ¿De qué servidor eres? Soy de las. Anu, ¿te ofendiste por lo que he dicho? Si puedes decir, perdóname, no fue mi intención. No sé lo que dijiste, loco. O sea, es imposible que yo me ofenda, loco. Imposible. A menos que... O sea, creo que he estado el tiempo suficiente en este servidor. Para que algo me ofenda. Aprendí como a superar estos comentarios. Y si es que me dijiste algo que quizás te hace sentir como que... Me hiciste sentir mal, no pasa nada, loco. No pasa nada, yo estoy bien, tranquilo. ¿A no, y qué campeón me recomiendas para top? Te recomiendo Kled, que está muy fuerte. También te recomiendo... Kartus también, que está muy fuerte. Se piquea bastante. También se piquea mucho Jax ahora. Se piquea muchísimo Jax. Anubis, ¿un consejo para cuando te flamean? Bueno, mira. El consejo que suelo dar para flamers... O sea, por lo general a mí no me afecta ni nada que me flamen. Entonces, a ti sí te debería afectar. Te recomiendo mutear. O sea, si te afecta mucho, mutear. Simplemente mutear. Y sigues jugando. Obviamente, no juegues solo. Juega con tu equipo. Porque lamentablemente, si es flamen o no, son tu equipo. Y necesitas apoyarlos. Y si te flamean, mutea. Enseguida. Y no les respondas, no les respondas. Lo más importante, no responder. Dejarlos pelear solo. Anubis, ¿qué se siente ser el top 1 del AS? ¿El mejor? Bueno mira, a ver. Actualmente no me considero el mejor... El mejor... El mejor... A ver, ¿cómo decirlo? El mejor shanger del AS. No me considero actualmente eso. Quizás... Pude subir al rank 1 y mantenerme muchísimo tiempo. Pero... Yo creo que un número no define nada. Creo que hay muchísima gente más buena que yo en el AS. Solo que ellos no juegan como yo. No juegan como tan seguido. No juegan... Tan tryhard. Ellos practican y practican. Yo creo que ya estoy dominando... Dominar al 100% al campeón. Y es por eso que estoy ahí. Pero hay gente que... Sigue mejorando. Sigue mejorando. Porque si la gente jugara con un solo campeón. Y lo masterizara. Habría mucha más gente sobre mí, yo creo. Anubis, ¿a quién consideras mejor Mordekaiser que tú? A ver, esa es una pregunta algo extraña. Porque... Yo nunca he sido de compararme con otras personas. Pero... Te podría decir de que... Mordekaiser es un campeón especial. Por el hecho de que cualquier persona puede buildearlo. De la forma que a él se le haga más cómodo. Por ejemplo, yo me hice de primer ítem... Guardian Angel. Entonces como... Como yo me hice de guardian angel. Otro podría hacerse de primer ítem randuin. Y cambia... Cambia su forma de jugarlo. Cambia la forma de jugar el macro game de Mordekaiser. Dependiendo de la build. Entonces sería raro comparar a un Mordekaiser tanque, por ejemplo. Con un Mordekaiser AP. O con un Mordekaiser Bruiser. O un off tank. O un Mordekaiser entre medio de algo. Es difícil. Es difícil comparar ese tipo de cosas. Este men habla como Sewi. En realidad soy Sewi. ¿Por qué crees que no estás streameando ahora, loco? Lads. Boys. Soy Sewi, loco. Anubis, soy tu rata. XD, XD, XD. Me saludas plus, dice. Isaías Fernández. Saludos para ti, loco. Saludos. Ok, vamos a pedir... Eh... What? Vamos a ver si dice si primero. Probablemente nadie quiera ir support, así que... Estamos jodidos, loco. Voy a tener que ir support. Lads, boys. Me te ofrecieron estar en algún team? Bueno, bastantes veces, pero siempre he dicho que no. Hola, Nubis. Dame tu bendición. Entraré a solo Q. Makichi. Eh, bendecido, loco. A ver, ¿qué podríamos decir nosotros? Dicen que los support con escudo están súper rotos. Mira, Lulu está dañada. Iba a piquear Lulu. Pero obviamente siempre está dañada. Podría piquear algo así como... Mira, Yana. Podría ser Yana. Yana es un campeón bastante bueno. Aunque no lo juego mucho, es bastante sencillo de usar. Morde support. Pero me dañaron Mordekaiser. Mira, me dañaron Mordekaiser. Ah, mira, y también me dañaron Thresh. ¿Por qué dañaron Thresh? Ni idea. No. Ah, pensé que quitearon, guay. Vamos a ir con... Ya. Podríamos ir con Zona también. Soraka también está fuerte. Aunque está en Kench. Estamos de vuelta. que tenía. Nos guardamos aquí, a tuisk слова. No. La Baja. A R Virgin. Que es así. Nos generalidades sea lo espírita. Veamos a tirar. La Baja. Zona también está delito. Gracias por ver el video 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 Basta Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver y 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 Gracias. Gracias. Gracias.